El año pasado tuvimos la iniciativa a través de mi hijo Mateo, que vive en Santa Clara del Mar, yo soy intendente de Mar Chiquita, va a ser casi 8 años, y la localidad de Santa Clara del Mar tenía una calle que tenía un nombre que la historia lo condenaba un poco, la calle tenía un nombre que se llamaba Libres del Sud. Entonces, nosotros tenemos una comunidad de hermanos bolivianos allí en la costa de 300 bolivianos, y la iniciativa de mi hijo con muchos vecinos, por qué no ponerle a esta calle el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia, en reconocimiento a nuestro país hermano. Así que hicimos el proyecto en diciembre del año pasado, en noviembre mejor decir, y en diciembre la invitamos a la embajadora René Arauco Lamaitre, para que con motivo de la cumbre de Mar del Plata nos hiciera el honor de venir a inaugurar esta avenida. Bueno, y así fue, en diciembre del año pasado, Santa Clara del Mar, una de las localidades más lindas de nuestra costa atlántica, tiene una calle que se llama Estado Plurinacional de Bolivia, o sea que tenemos salida al mar para este reconocimiento que desde el municipio de Mar Chiquita le hacemos con todo cariño a la República Hermana de Bolivia. Y bueno, le habíamos dicho a la embajadora en ese momento que nuestro deseo, junto a mi hijo Mateo, era conocerlo a Evo Morales, y bueno, este llamado telefónico que tuvimos esta semana, que teníamos que venir acá al Hotel Geraton hoy al mediodía, nos llenó de alegría y de gozo, y haberlo conocido a Evo Morales, que recién lo acabamos de invitar con mi hijo, porque estamos haciendo una cancha de fútbol, ahí cerca de la misma avenida, así que que la próxima visita sea, un día que vaya para la zona de Mar del Plata, un partidito de fútbol entre la comunidad boliviana y nosotros los marchiquitenses. Así que Martín, esto es una emoción muy grande para nosotros, porque son las grandes satisfacciones que te da la función pública. Viste que a veces los hombres públicos tenemos muchas cosas que son ingratas, pero estas son las cosas lindas de la vida pública, que hace que uno se sienta bien de poder transmitir a otra República Hermana, algo que realmente lo sentimos de corazón, que es esta lucha que hace muchísimos años la República de Bolivia, hace por una justa salida al mar.